Va a llegar el envío, el centro al área mayor, termina sacando antes Lula Zurita, penal para Brasil de Córdoba. Qué arranque, hay falta, la marca Magno, lo llama en línea, algo le dice, como aceptando que cometió la infracción, pero fuera del área, y hay tarjeta amarilla. Qué mal arranque, qué mal arranque para central, Zurita se le pone frente a frente al línea, hay muchas protestas del propio Guzmán, de Magno. Magno se acerque, le dice, por favor, por favor, fue fuera la falta. La desesperación de Diego Magno, la desesperación de Diego Magno. La desesperación también de algún colaborador de ingresar rápidamente. Bueno, hay penal para Racing, hubo falta de Magno. Va Rami frente a la pelota, le va a pegar Rami. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! Gol de Racing de Córdoba, Cristian Rami. Minuto 8, la Academia Córdobesa 1, Central Norte, de Salta, nada. Le pegó al palo derecho, Mariano Mayno se jugó hacia el otro sector, no pudo hacer nada, y de esta manera Racing se encuentra con... Bonaldi. ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing de Córdoba, 2 a 0! Escapada de Lucas Oviedo por el sector derecho Y aparición final de Nicolás Bubas 2 a 0 Racing alcanza esta ventaja en su cancha Buen centro de Lucas Oviedo El cabezazo de Bubas Cambiando en el palo Retrocediendo Mayno No pudo llegar, no pudo hacer nada Listo, 2 a 0 Racing Partido cocinado para la Academia Pensada en el miércoles En el partido contra Lumi Bien central, partido para el olvido La verdad, trato de recordar